Muy buenas noches amigos, muchísimas gracias por compartir este tiempo. Quiero decirles que en esta nueva etapa, en este programa, la construcción del hombre, perseguimos la siguiente finalidad. ¿Es solamente hacedor de realizaciones que tienen que ver con determinadas cosas en la vida? ¿O se pregunta alguna vez, ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? Prometo presentarles todos los lunes, a la medianoche, lo mejor de la sociedad. Aquellos profesionales que trabajan silenciosamente, que tal vez son reconocidos en materia y en su ambiente de ciencia, de tecnología, de educación o de realizaciones para el otro, pero que ustedes no conocen. Esta noche vamos a presentarles al doctor Héctor Eduardo Lanfranchi, estomatólogo, especialista en cáncer bucal. Hemos tenido una charla informativa y formativa que dentro de unos instantes nada más les voy a presentar. No se lo pierda, vamos a aprender juntos. Pero antes, usted lo sabe, hago programas con jóvenes en Cine 23, en Canal 21, prometo siempre tener un joven estudiante que se atreve. ¿Que se atreve a qué? A presentarse frente a las cámaras, a ayudarnos a informar formando. Saben que tengo un programa que se llama Elemento Vital, competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Y ahora han venido tres chicos del Paraguay, de la República del Paraguay, de los queridísimos hermanos paraguayos. Esa escuela la conozco, es una escuela pública, es una escuela ejemplo y modelo, tal vez para toda Latinoamérica, la escuela Presidente Franco que dirige una maestra de vocación. Buenas noches, Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. ¿Vas a participar en Cine 23 y en Canal 21, en la competencia latinoamericana? Así es, fui una de las elegidas, ya que soy mejor alumna de la institución, del Colegio Presidente Franco y la licenciada Miriam Fleitas Irland, directora del colegio, me eligió. La verdad que es un gusto, un honor estar acá y estar en el programa como competidora. Muy bien. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Estamos disfrutando todo lo que es la cultura argentina y estamos muy felices. Gracias por tratarnos tan bien y hacernos... Hacer que nosotros nos sintamos tan bien como nuestro país. Muchas gracias por todo. Gracias por tus palabras, muchachito. ¿Vos, Doris? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Te van a escoger muy bien como ustedes? Sí, súper bien. Excelente. Muy bien. ¿Y por qué te presentás en esta competencia latinoamericana? Porque fui elegida por mi dedicación en el colegio. La directora, licenciada Miriam Fleitas, me eligió. Una licenciada, maestra querida, Miriam. Tuve el gusto de conocerlos. Bueno, cortito. ¿Se quedan conmigo viendo el programa? Sí. Inmediatamente después les voy a preguntar qué han tenido que estudiar y a ver si cada uno de ustedes me puede definir en 30 segundos para qué vivimos. ¿Sí? ¿Cómo se construye un hombre? ¿Y cómo se están construyendo ustedes siendo tan convencitos? ¿Sí? Ahora los invito a presenciar a ustedes también en toda la República Argentina, en toda América, un profesional muy, pero muy estudioso y necesario. Un programa serio a esta hora. Atención, país. ¿Es argentino, doctor, usted? Sí, soy argentino. ¿Dónde nace? Nací en Córdoba, en Córdoba capital. Si le pregunto por sus padres, ¿usted me da el nombre de sus padres? Sí, mi padre se llamaba Oresti Lanfranchi y mi madre Angélica Beatriz Tiseira Sárfio de Lanfranchi. Él fue, mi padre fue el primero odontólogo de Carlos Paz. Es decir, usted nació en la docta. Nació en la docta, sí. ¿Dónde hizo la escuela primaria, doctor? Bueno, mis primeros años en una escuela pública, Carlos N. Paz, en Villa Carlos Paz, y después en el colegio Taborén en Córdoba. Profesor, ¿recuerda alguna maestra o maestro de la escuela primaria? Bueno, de la maestra de primaria, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de ella de forma tan cariñosa cuando, yo me acuerdo cuando fui una vez a un aula y era tan chiquito y de la emoción me largué a llorar. Y ella vino y me consoló, y esa imagen de consuelo que ella tenía con esto me quedó grabado para toda mi vida. ¿La escuela de secundaria, doctor? En la escuela de secundaria, muchos profesores. Me acuerdo de un profesor Velasco, que era el profesor de física, por su idoneidad y por su capacidad. Tengo buenos recuerdos, mi colegio secundario, los mejores recuerdos. ¿Cuál era el colegio? Se llama Gabriel Taborén en Córdoba. ¿Entonces la facultad, doctor? La facultad la hice en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, cursé los cinco años ahí en Córdoba, que siempre uno es de donde le duele no estar. Y a mí la verdad que estar en esa universidad es para mí una alegría bárbara. Después fui profesor en esa universidad con los años, como titular. Y bueno, después me he mantenido en contacto continuamente y he formado todo un grupo de estomatólogos que realmente son mi orgullo. La pregunta para los jóvenes que puedan estar viendo el programa, o los no tan jóvenes. ¿Por qué decidió ser médico usted? Bueno, primero yo soy odontólogo. Soy odontólogo y cuando yo estaba estudiando odontología, estaba en tercer año y le dije a mi padre, mirá, no quiero ser odontólogo, quiero ser médico. Mi padre me dijo, terminá odontología y después empecé medicina. Y eso es lo que hice, terminé odontología y después cursé medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Después me pasé acá a la Universidad de Buenos Aires. Y después la vida, porque uno siempre hay un factor de azaroso, de por qué llega a donde llega. Descubrí con una beca que no era para mí, para otra persona en Córdoba. Y vine y estuve con una beca acá con el doctor David Grispan, que fue un gran dermatólogo y un gran estomatólogo. Y con el doctor Julio Díaz y con el doctor Rómulo Cabrini en la Universidad de Buenos Aires. Me formé en el Hospital Rawson, que recuerdo con tanto cariño, que me marcó, fue una impronta para mí. Y me convencieron que no era necesario que yo terminara medicina, que yo podía ser un buen estomatólogo haciendo la especialidad. Y como le decía fuera de cámara, uno es un afortunado, porque uno puede hacer lo que le gusta, lo que siente pasión por hacer. Y lo más lindo, lo más fantástico, fascinante, que uno puede curar a los pacientes. Uno puede curar a los seres humanos. El doctor Spielberg, me dice, era jefe de odontología del Hospital Alemán, me dice en una oportunidad. He traído, he podido traer al hospital a una eminencia en la materia. Doctor, para el gran público, cáncer bucal. Se habla, sin conocer a veces nosotros, los pacientes, del cáncer de próstata, del cáncer de pulmón, del cáncer de, de, de varios cánceres. Pero no generalmente del cáncer bucal. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctor? Doctor, usted es considerado una de las personalidades más importantes en la materia en el mundo. Bueno, eso es un halago suyo, el doctor Spielberg. Yo soy simplemente un profesor de la Universidad de Buenos Aires y de acá del departamento de odontología del Hospital Alemán. Pero, bueno, solamente soy un apasionado por lo que hago. Pero, este, y mi pasión fue siempre el diagnóstico precoz del cáncer bucal. Porque como usted dice, generalmente la comunidad no conoce el tema del cáncer bucal. No sabe cuánto de importante es, cuánto de frecuente. Se calcula que el 5% general de la economía es cáncer de boca. Es decir, es un cáncer, cada 20 o 25 cánceres, hay un cáncer que es de cabeza y cuello. Es decir, es un cáncer mucho más frecuente. Y, generalmente, lo más grave es que no se hace diagnóstico precoz. Porque no se tiene conciencia de eso. Este, y bueno, a eso sí, a eso le he dedicado mi vida, acá en la Argentina. Y también estoy tratando de hacerlo difundiéndolo en Latinoamérica. Para que todos los odontólogos, tanto públicos como privados, este, hagan el chequeo de la boca. Esto es muy importante, que el odontólogo no se limite a examinar solamente el diente. El cáncer de boca, el más frecuente de todos, es el cáncer de lengua. Y entonces, todo mi empuje, no de mí, sino, como decía Favre, uno no tiene que hablar de uno, sino de nosotros. De todo el equipo que tenemos en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de clínica estomatológica, acá en el Hospital Alemán, y tantos otros lugares, de otros estomatólogos, de otros lugares en toda la República Argentina. Hemos apuntado a que el odontólogo y el médico les revise el borde de la lengua. Nuestro, el 40% del cáncer de boca es cáncer de lengua. Entonces, empecemos por lo más frecuente, a eso apunto, a que el odontólogo les revise el borde de la lengua. Y entonces, el borde de la lengua se revisa fácilmente, Jorge. Con hacer sacar la lengua, mirarla de un lado y del otro lado, en 5 segundos, 10, 1 minuto, usted hizo el test de chequeo del examen de boca, de lengua. Y bueno, los resultados en los últimos años, y además hemos implementado un sistema de diagnóstico a través de imagen. Este, es un sistema que lo estamos tratando de difundir, una red. Dios quiere que este programa ayude a tanta gente, que es capacitando a odontólogos de servicios públicos, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Córdoba, que ha sido un programa espectacular de prevención de cáncer, de La Pampa, de San Luis. También se ha hecho acá en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad también, en las cátedras, que una vez que el odontólogo ve una lesión, que no sabe lo que es, le toma una foto. Y esa foto, me la envía por internet. Entonces, uno ve la foto, marca el lugar, el sitio donde tiene que hacer la biopsia, el profesional, y nos manda a la biopsia. Este sistema de red que estamos tratando de aplicar acá en la Argentina, y que ahora hemos aplicado un proyecto para ver si podemos hacerlo en toda Latinoamérica, ha reducido sustancialmente el cáncer de boca. Ha sido algo maravilloso, porque yo llevo 20 años de profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Pública y Gratuita. Y este sistema, yo me comparé mis primeros 10 años de gestión con mis últimos 10 años. Y en los primeros 10 años, los estadios avanzados de diagnóstico representaban el 78%, estadios 3 y estadios 4. Y el 22% estadios precoces. Cuando vi esto, yo dije, me hice mi auto examen de conciencia, he fracasado. Porque eso es igual que en cualquier país que no esté desarrollado un programa de prevención. Invertimos esto. Y aplicando este sistema de diagnóstico a través de la red y enseñando al pregrado, a los alumnos, a los futuros odontólogos, que mandatoriamente revisen el borde de la lengua, los últimos 10 años, ese 78% de cáncer avanzado lo hemos reducido al 52%. Y el 22% de cáncer precoz lo hemos subido al 48%. Eso es lo importante. Porque es importante para la gente. Es importante para que el cáncer se cura. La concepción del cáncer es que el cáncer se cura, pero se tiene que diagnosticar precozmente. Eso es lo importante. Doctor, la sociedad, la juventud, en la Argentina, en nuestro país, para hablar de nuestro país, consume demasiado alcohol. ¿Qué influencia puede tener o tiene el alcohol, especialmente cuando se hablan los chicos de bebida blanca, vodka y otras cosas, en el cáncer bucal? Bueno, el alcohol es un factor de riesgo. Uno cuando estudia el cáncer, uno trata de ver cuáles son los factores de riesgo que inciden para que ese cáncer se inicie, en la progresión se inicie y que luego se vea, digamos, prácticamente. El alcohol es un factor importante porque, digamos, además de los efectos del alcohol, la absorción de otras sustancias son importantes. Otra es el tabaco. El tabaco, la asociación de tabaco y alcohol es un cóctel peligroso para el cáncer de boca. El otro es lo que es la inflamación crónica. Eso estamos trabajando actualmente. Es decir, por ejemplo, cuando hay alguna pieza dentaria que rosa, que traumatiza en forma constante, solapada, el borde de la lengua o otro sector de la boca, ese proceso de inflamación crónica, también es un factor importante tener de cuenta. Y el otro, últimamente, toda también lo que es la carga bacteriana, la sepsis bucal, es muy importante. La boca es muy séptica, es un lugar más séptico del cuerpo. Y la otra, últimamente, que ha tenido gran importancia, que yo he trabajado mucho hace varios años, es el virus del papiloma humano. Eso lo vamos a hablar en el próximo bloque, doctor, en nombre de todas las mujeres u hombres que usted trata, doctor, trata usted de curar. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. sinceramente, le agradezco que haya venido acá y hacer este modesto reportaje, pero creo que no es a mi persona. Uno es, sinceramente, uno es la cara visible, pero detrás de mí hay muchísima gente, colaboradores, tanto acá, en la universidad, en el hospital alemán, en la Universidad Nacional de Córdoba, en otros, tanta gente que se suma a tratar de aprender a hacer diagnóstico preco. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Supercemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo, 1.199. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal. Unión Docentes Argentinos, UDA, desde 1954, acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se estuvo haciendo Zapping. Usted sabe que el Zapping está primero. Usted dijo, ¿y esto qué es? Un médico serio, estudioso, uno de los mejores del mundo en esta materia, me quedo ahí. Pero ahora los jóvenes, quiero que me ayuden tres hermanos paraguayos, tres jóvenes que sé que son muy estudiosos y muy buenas personas además, a que me dijeran, por ejemplo, Vane, ¿cómo se construye un hombre? ¿Cómo se construye sin distinción de géneros? ¿Cómo se construye un ser humano? ¿Cómo va construyendo su vida? Yo sé algunas cositas que me dijo fuera de cámaras. ¿Qué dices? En primer lugar, creo que la base de todo es el estudio, ¿verdad? Y la familia, por sobre todo. Que la familia es la que te lleva a que vos seas una gran persona. gracias al estudio nosotros logramos varias cosas, no solamente ser una buena alumna y que hasta ahí se quede, sino que ser una persona de bien y tener moral por sobre todo, ¿verdad? Para enfrentar la vida día a día, para enfrentarnos con muchas personas que quizás no tengan la misma educación que nosotros traigamos de la casa, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión, Luciano? Sé fuera de cámaras que además de ser muy estudioso y de ser muy simpático, también sos un hombre de una fina y hipersensibilidad. Primero que nada, sobresalir siempre. Quiero ser el orgullo de mi papá y también viceversa, yo quiero ser el orgullo de mis hijos. Quiero que mis hijos sigan en la misma línea que yo estoy siguiendo. Por sobre todo, siempre tener en cuenta los valores. Porque es lo que nos hace como personas y es muy importante porque no tenemos que dejar de lado lo espiritual. Porque todo lo que nosotros hacemos acá siempre se va a basar en la parte espiritual, todo lo que sea Dios. Respetarnos, seguir las leyes y eso es lo que realmente le forma al humano y también a una buena sociedad. A mí me dijeron mi equipo de producción no le haga esas preguntas tan difíciles de filosofía, pero ¿qué manera tenemos los mayores a veces de menoscabar al joven, de no saberlo escuchar? Doris, otra chica brillante, tengo entendido, muy buena persona. ¿Cómo se construye Bonita tu vida? ¿Cómo se construye el ser humano? ¿Qué nos podés decir? Mi misión principal es ser feliz, ¿verdad? Está en primer lugar mi familia, después están mis estudios, formarme cada día como persona, ¿verdad? Según los valores que me inculcaron mis padres desde que nací hasta hoy en día. Ellos me formaron tal cual soy ahora y estoy orgullosa, me siento muy orgullosa y espero que el día de mañana sea aún más, esté aún más orgullosa que ahora. doy gracias a Dios, doy gracias a Dios que sé o estoy aprendiendo ya desde hace muchos años a respetar a los jóvenes, a escucharlos, especialmente cuando uno se encuentra con tres jóvenes que son ejemplos por seguir, que tienen todo un camino importante en la vida y que a la respuesta de cómo se construye un hombre se han respaldado en los valores, en los valores. Que les vaya muy bien, ¿los puedo saludar al final o no? Bueno, ahora tengo que presentar felicitaciones amigos, atención país. La curtiembre Curtume CBR está emplazada en Nonogasta, provincia de La Rioja y funciona desde hace 30 años. Actualmente cuenta con 848 trabajadores y su labor representa un impacto significativo en la economía provincial y regional. El pasado 15 de abril el jefe de Gabinete de Ministros contador Jorge Capitanich acompañado por funcionarios nacionales y provinciales visitó y recorrió las instalaciones de la curtiembre. Y a su vez hemos podido observar el emprendimiento que es la curtiembre con 848 empleos con una calidad extraordinaria de cuero con un 75% de su producción exportable con un ingreso importante para la República Argentina y para La Rioja. Se proyecta cerca de 90 millones de dólares este año eso es muy importante porque son divisas para el país es trabajo para los argentinos es trabajo para los riojanos. Vamos a estar en cada una de las provincias atendiendo a cada una de las realidades porque entendemos que esta es una herramienta muy positiva para el desenvolvimiento de las economías regionales. Estamos trabajando en esa dirección por eso la verdad es que para nosotros es una satisfacción muy importante porque nos preocupa todo el desenvolvimiento de las economías regionales porque es aquí donde se produce y aquí es donde vive la gente. Nosotros desarrollamos una base industrial muy sólida a partir de múltiples mecanismos para el emprendimiento de carácter industrial todos lo podemos hacer me parece que esta idea ha tenido Vedre en el sentido de la organización de SAPEN que a su vez permite el procesamiento de la producción con tecnología y una administración por parte del Estado. El gobierno nacional realizará una importante inversión en la curtiembre para ejecutar obras de tratamiento de efluentes las tareas se traducirán en nuevas fuentes laborales para su zona de influencia también participó en la recorrida el gobernador de la provincia de La Rioja el doctor Luis Vedre Herrera hemos hecho una obra que es la obra más importante que tiene el país en efluentes para quitarle el olor y para quitarle el cromo al agua prueba de ello ya estamos limpiando 40 hectáreas para poner olivos o álamos lo que decidan los chileciteños La Rioja además es la provincia menos contaminada que tiene el país nosotros a toda la industria de La Rioja ya le hemos arreglado la situación todos los afluentes de las textiles y que Coqui conoce esos temas porque también los abordó y los soluciona el Chaco todos los caños tienen un sensor en donde el agua que va a las cloacas está monitoreada por medio ambiente y saben qué tipo de agua está tirando a las cloacas es un proyecto para el integrador del país es un proyecto para todos los riojanos y es un proyecto de esperanzas para romper esa historia de desamparo de claudicaciones que hemos tenido con la historia y con nosotros mismos porque a La Rioja la tenemos que salvar solamente nosotros los riojanos por supuesto en programas y en proyectos políticos federales que contienen no me quiero olvidar de esa obra de toda esa obra majestuosa que hemos hecho en Chilecito y en toda la provincia es gracias a Néstor y a Cristina después de Perón este ha sido el proyecto más importante inclusivo y productivo que tuvo el país las economías regionales cuentan con el apoyo y aporte del Estado Nacional a través de investigación ciencia y tecnología así logran mejorar su productividad concretamente la provincia de La Rioja invierte en infraestructura con el objetivo de conseguir un efecto multiplicador para la generación de empleo y reducción de costos una curtiembre que trabaja por y para La Rioja una empresa que crece e innova al ritmo de toda una provincia La curtiembre laboratorio laboratorio tecnologías para el papel el agua y el cuero químicos de performance sustentabilidad y compromiso laboratorio Batman felicita orgullosamente a la curtiembre curtume CBR y trabaja día a día junto a ella TFL empresa global dedicada a la venta de especialidades químicas para la industria de la piel única compañía de su tamaño centrada exclusivamente en ofrecer soluciones en este sector TFL felicita a curtume CBR Velargen productos para la terminación del cuero Texa pinturas de hogar y obra calidad compromiso y responsabilidad empresarial Velargen y Texa saludan a la curtiembre curtume CBR y la felicitan por su constante labor Técnica química argentina fabricación y comercialización de productos esenciales para la obtención de cueros para calzados prendas artículos de marroquinería tapizados de muebles y autos Técnica química argentina junto a curtume CBR Supercemento tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina Supercemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país Esquina de las Flores alimentos para la salud combina armónicamente el sabor de la cocina tradicional con la innovación tecnológica Gurruchaga 1630 www.esquinadelasflores.com.ar Taller Mecánico Osvaldo reparación integral de automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 Confitería La Santa Teresita Caterings Institucionales Organización de Eventos en General La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad de Buenos Aires Ustedes dirán ¿Qué tiene que ver el título La construcción del hombre? El hombre vive construyendo cosas Lo primero como dijeron los chicos es construir construirse a uno mismo sobre la base les tomo a ellos de los valores pero también el hombre construye su techito si puede intenta la escuela la fábrica la industria el comercio el camino el puente que une a los pueblos una familia que es tan difícil vive el hombre construyendo cosas esa es la finalidad de este mensaje de estas horas saber que vivimos construyendo cosas pero que importante es construirnos primero a nosotros mismos sabiendo que vivimos para servir tomando a Luther King que el que no vive para servir no sirve para vivir toda la actividad del hombre es servicio no se pierdan la segunda parte con un profesional del arte de curar muy estudioso profesor titular de la Universidad de Buenos Aires hace algunos años al doctor Lanfranchi le hice una nota por radio una nota que le habían hecho importante al doctor importante en cuanto a la difusión informativa formativa necesaria sobre papiloma humano y le hice algunas preguntas que tuve respuestas del doctor que quiero que ustedes escuchen atentamente en primer término en que afecta el papiloma humano en la boca que pasa con el sexo oral del que hay revistas practican sexo oral y toda esa historia y que de pronto practicamos o no los seres humanos que significa eso doctor y que nos puede hablar sobre el papiloma humano bueno este yo quisiera si usted no les moleste antes decirle algo importante a la población digamos que este cuando para que esto sea útil cuando alguna persona en el examen o en el autoexamen se nota una úlcera en la boca o una mancha blanca o algo que él nota extraño no deje de consultar con un estomatólogo los estomatólogos somos aquellos profesionales odontólogos y también hay dermatólogos que estudian todas las manifestaciones de la boca de las lesiones de la mucosa bucal el tema del HPV es un tema que es el tema del virus del papiloma humano es un tema que bueno se ha estudiado profundamente en el cuello de útero a nivel de cervix y que los ginecólogos han tenido una experiencia enorme sobre esto anteriormente este virus estaba en la boca solamente relacionado a lesiones de verrugas o distintos nombres hiperplasia epiterial focal pero eran lesiones absolutamente benignas yo me acuerdo cuando trabajaba con el doctor Grinspan siempre se circuncribía a este tipo de lesiones pero en esas épocas de mi juventud uno este yo sospechaba que tenía que tener alguna relación con la boca y por eso tuve la suerte de concurrir al servicio del hospital clínica del doctor Tati este y ver mucho cuello de útero y aprender a saber discernir cuáles eran las lesiones previas que sospechosas del virus de papiloma humano y luego con esta formación pude conocerlas como eran en boca y posteriormente hacer un trabajo que le hicimos con gente de Córdoba que la doctora Modeste y la doctora Benitez que fue un trabajo importante es decir aprender a detectar lesiones que antes no sabíamos ver porque no las sabíamos distinguir o porque quizás la viemos muy muy rápido este y posteriormente aprendimos a detectar y con técnicas especiales con hibrilización en situ con PCR demostrar que realmente este virus está presente en este tipo de lesiones con respecto a cómo se transmite este virus la verdad es que muchísimas personas tienen este virus en boca pero una mayoría importante pero por alguna razón queda digamos no se manifiesta como una lesión por qué lo hace lo hace porque hay para que se produzca la manifestación de una lesión tiene que haber un sinfín de causas que se asocien y que se potencien para poder verla el el HPV con respecto obviamente la la flora bucal es distinta a la flora genital y el contagio del virus por el contacto ya sea de la piel por ejemplo es común que un chiquito tenga la lesión de una verruga por una verruga en el dedo y se lo produzca y también lo mismo cuando hay este relación de contactos de mucosa bucal con mucosa genital la demostración del cáncer la relación del cáncer de faringe de orfaringe en la parte posterior con HPV está reconocida mundialmente actualmente cada vez más se está aceptando y estamos haciendo estudios acá y en muchísimas partes del mundo sobre la relación del HPV y el cáncer bucal muchísimos trabajos presentados en congresos acaba de venir un congreso en Oregon sobre patología bucal y donde el tema fundamental era precisamente la presencia del virus papiloma humano en lesiones y el tema con respecto a la transmisión es muy difícil poder determinarlo pero lo que yo estoy seguro es que la importancia de mantener digamos que no haya una promiscuidad en esta relación si uno mantiene su pareja y que esto es lo mismo que es para el virus del HIV para todos es mantener digamos el equilibrio emocional de tener una pareja estable y esto es lo importante porque el drama es el nivel de promiscuidad que hay con respecto a este tema manifestar el amor es bueno que lo manifieste de todas las formas posibles lo importante es que sea amor realmente y esto es la riqueza de esto y en esto tiene que estar centrado cada acto de nuestro ser cuando uno está con el paciente escucharlo el paciente hacerle un vacío interior para que él exprese todo lo que siente es un síntoma de la enfermedad a veces el paciente está enfermo más profundo del alma en toda su totalidad y lo está expresando en la boca porque la boca es un órgano que expresa todos los cambios emocionales fuertemente el líquen plano por ejemplo que es lo que tenía su señor es el compromiso psicosomático es muy importante por eso yo tengo psicólogas cognitivas en mi servicio de la universidad porque hay que atenderlo el paciente en forma interdisciplinaria multidisciplinaria el centro de todo es el paciente todos estamos al servicio de él todos estamos al servicio del paciente eso es el motivo de nuestra vida pero lo primero es estar y darle tiempo el diagnóstico se lo da el paciente cuando uno lo escucha atentamente ve la lesión pero lo escucha atentamente ese es el secreto de todas las especialidades médicas pero fundamentalmente en lo que a mí concierne en esta especialidad de la estomatología tan poco difundida y que tanto útil es para los pacientes que tienen estas dolencias no se va a poder librar fácilmente de mi doctor por último quiero preguntarle algo que la sociedad también se pregunta cuántos estomatólogos se reciben si hay vocación para esa especialidad si la odontología que es comprometida tal vez la pregunta para usted valga la redundancia del tema se compromete con la problemática y visualiza cuando no trata un diente realmente si hay un problema en la boca mire Jorge todo es poco a poco paso a paso todos los cambios se provocan verdaderos se van consiguiendo lentamente cada vez más es conocida esta especialidad cada vez más es aceptado tanto por el ámbito odontológico como por el ámbito médico nosotros tenemos un servicio donde hay 50 personas trabajando en la facultad de odontología de la universidad de Buenos Aires y en muchas otras facultades de odontología estamos haciendo un proyecto de todas las universidades públicas para hacer un registro de cáncer hay mucho 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 para hacer pero mucho hecho y mucho hecho gracias a los buenos y excelentes maestros que ha tenido la estomatología argentina y esto es lo importante no es uno es todos todos vamos consiguiendo cambios este hecho por ejemplo que la sociedad conozca y que no tenga temor consulte pero sin temor uno tiene que crear pánico ¿me entiende? tiene que crear conciencia de que el diagnóstico precoz es posible y esto es lo importante doctor y en relación al mundo ¿cómo estamos en la materia? bueno en el mundo hay mucha gente que trabaja son casi todos dentro del área de la odontología se llama medicina oral o medicina bucal este yo creo que cada vez más este se hace muchos trabajos de investigación con respecto a esto mire el año que viene vamos a hacer no sé si puedo decirlo auspiciado por el círculo argentino de odontología en el año que viene en agosto 9 de agosto 10 y 11 un tema central solamente para ver la influencia del virus del papiloma humano con respecto al cáncer bucal y voy a traer a la referente más importante del mundo que es una doctora estina de Finlandia que va a venir especialmente y eso sí que va a ser importante para que quizás probablemente podamos hacer revisación para que la gente esté tranquila con esto vamos a estar en ese lugar lo prometo públicamente doctor siempre hay una última pregunta espero que esta sea realmente la última que usted me lo permite queda nada más que un minuto un minuto dos un minuto y algo más porque ya esta sala del hospital alemán va a estar bueno repleta tal vez de profesionales que estarán estudiando otra cosa la vacuna del virus papiloma humano tiene una opinión al respecto es para dos virus sé que hay como 600 cuál es su opinión bueno el tema es hay más de 100 detectados de HPV pero realmente los que son de alto riesgo son pocos a nivel genital y a nivel bucal también tan específicamente la vacuna está funcionando muy bien con respecto a lo que es al virus del papiloma humano en cuello de útero y yo creo que hay que aplicarla y esto salud pública está haciendo un desarrollo muy interesante con esto con respecto a la boca todavía estamos muy empañas muy en los primeros estadios todavía no hay estudio creo que amerita que se haga y sería bueno poder que los laboratorios también tengan en cuenta lo que es en relación al cáncer bucal el cáncer orofaringeo y el virus del papiloma humano querido doctor muchas gracias por haberse prestado a esta interpreto yo información formativa sobre una especialidad que lo tiene usted en nuestro país como un estudioso reconocido muchas gracias doctor mi agradecimiento es a usted y a todo el canal y bueno estoy a las órdenes para todos aquellos que necesiten alguna consulta a nivel público lo pueden hacer en la facultad de odontología de buenos aires también acá en el hospital y un montón de otros servicios hospitalarios y públicos que hay estomatólogos y hay muy buenos estomatólogos para que no se queden con la duda pero que no tengan temor a mí no me gusta infundir temor y lo mejor para no tener miedo es tener conocimiento cuando se conoce algo desaparece el miedo CCU Argentina es la segunda compañía más importante del mercado cervecero argentino como empresa emplea a más de mil personas solo de manera directa posee tres plantas industriales tres centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores ¿Qué es lo que se hace? CCU Argentina produce cervezas actualmente somos los segundos cerveceros a nivel nacional compartimos el mercado digamos del share nacional somos la tercera empresa de bebés vestibles o sea cerveza y otros líquidos y actualmente nos estamos empezando a diversificar habiendo incorporado la producción y venta de sidras del mercado de sidras en Argentina también en nuestro país sus plantas industriales se ubican en tres puntos en la provincia de Santa Fe sus instalaciones abarcan más de 56.000 metros cuadrados allí posee 30 tanques de fermentación 32 de maduración 12 de levadura 2 de propagación y 10 de cerveza filtrada en paralelo dispone de tres líneas de llenado de botellas una de latas y una de barriles su producción anual alcanza los 2.300.000 hectolitros en la ciudad de Luján provincia de Buenos Aires su planta de 139 hectáreas tiene 28 tanques fermentadores dos líneas de llenado de botellas una de latas y una de barriles en números su producción estimada es de 1.600.000 hectolitros por año finalmente en Salta sus instalaciones superan los 11.200 metros cuadrados tiene 20 tanques fermentadores una línea de llenado de botellas retornables y una de barriles su producción anual es de 300.000 hectolitros servicio desafíos responsabilidad y compromiso elementos esenciales que sustentan la conformación de la calidad Petropac empresa familiar que desde su origen en 1986 se ha caracterizado por su constante expansión siempre dedicada a la elaboración de envases flexibles de polietileno líder del sector en gestión ambiental Petropac saluda orgullosamente a la empresa CCU Argentina y la felicita por su trabajo ISS World Argentina uno de los mayores proveedores de Facility Services a nivel mundial profundo entendimiento de la prestación de los servicios de las tendencias y del desarrollo del outsourcing ISS World Argentina junto a CCU Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Otoyo un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver OTEC proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino entre otros MU Lechería comidas rápidas para jóvenes y familias hamburguesas sándwich ensaladas y waffles un viaje a los años 50 una experiencia mágica MU Lechería La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 Hotel Americano la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia conózcalo en www.hotelamericano.com.ar La posta de los Tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Todos los lunes a partir de las 11 y media de la noche trataremos de reflexionar sobre la construcción de un hombre sin distinción de géneros por supuesto lo haremos con personalidades abocadas a servir como lo han hecho los tres jóvenes paraguayos no se olviden que van a estar en Cene 23 a las 10 de la mañana el sábado el canal 21 el canal que creó el Papa el domingo a las 5 de la tarde se va a repetir también en canal 21 el jueves que viene a las 8 de la mañana y también a las 12 de la noche y por internet para todo el mundo y todos los lunes no se pierda acompáñeme a reflexionar al final del día y a dormir soñando con un hombre mejor Vane ¿qué has estudiado? Vane Luciano Luciano y Doris para Elemento Vital cortito ¿qué has estudiado? Estudiamos sobre la contaminación ambiental todo lo que tenga que ver con cambios climáticos protocolo de Kioto y una introducción a la minería ¿y vos Luciano? lo mismo sí, lo mismo invitamos a toda la gente a que aprenda a respetar nuestro planeta también oh, qué lindo eso ¿y vos Dori? lo mismo ¿te gustó el tema? sí, súper interesante bueno para concientizarnos y hay que invitar a toda la colectividad paraguaya argentina no solamente los paraguayos que los vean que los aprensen que los valoren muchísimas gracias de todo corazón yo les voy a preguntar en CN23 muchas cosas sobre sus proyectos sobre sus papá me dijiste que se llamaba papá y mamá Dora y Ángel tu padre querido Juan Juan ¿y vos? los míos se llaman Edith y Alipio no se lo pierdan muy buenas noches muy buenos sueños y hasta el lunes que viene si Dios quiere chape no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan Gracias por ver el video.